Muy distinguido público que nos honra con su presencia en este hermoso sábado 1 de enero de 2011 Gracias a Dios y a la patria Guatemala hemos recorrido ya 8 horas de este nuevo año No se mueve una hoja de un árbol sino es por la voluntad de Dios Dios ha permitido que estemos hoy reunidos acá Bienvenidos y bienvenidas para dar paso a esta importante actividad Como primer punto del programa tenemos el ingreso del consejo municipal portando los pabellones nacional El señor síndico primero Carlos Cisitán y municipal el concejal primero Margarito Teleguario Sahuach Ruego a todos ustedes descubrirse la cabeza y hacer el saludo respectivo El consejo municipal lo conforma el señor Carlos Cisitán, síndico primero El señor Roberto Pochacú, títico segundo Don Margarito Teleguario Sahuach, consejal primero Joaquín Saquilacipac, consejal segundo Don José María Maxurvaz, consejal tercero Don Máximo Agudan Trabaric, consejal cuarto Don Máximo Agudan Trabaric, consejal primero Don Máximo Agudan Trabaric, consejal primero Consejo, consejal local de Misbal, el profesor Guadalupe Bocchi Chulo Don Máximo Agudan Trabaric, consejal tras��, consejal profesor Guadalupe Bocchi Chulo Don Winđo Agudan Trabaric, consejero Don en español Ch Warum